Hablemos ahora del Bitcoin y de otros criptoactivos, pero lo quiero traer a raíz de que a fines de abril, hace algunos días en Panamá, la Asamblea Nacional aprobó ya una legislación que busca regular su uso como medio de pago en todo el territorio. A diferencia de El Salvador, por cierto, pues esto no es un uso obligatorio ni una adopción obligatoria para comercios, por cierto, o consumidores. Así que quiero entender los alcances de esta legislación con dos de sus proponentes. Me acompañan esta tarde Felipe Echandil, es director externo de la Superintendencia de Bancos en Panamá, emprendedor de tecnología. Hola, Felipe. Y el diputado Gabriel Silva, también impulsor de esta iniciativa. Gabriel, buenas tardes. A ver, les quiero pedir, si quieres, Felipe, y tú complementas, Gabriel, que le expliquen a la gente en el día a día cómo se vería reflejado este permiso para que se utilice ya el Bitcoin y cualquier otra criptomoneda. Con gusto. Gracias, Gabriela. Y es un placer estar acá contigo. Bueno, algo que tengo que hacer es aclarar que ya la gente usa este tipo de cosas. Si hay algo que hacemos en América Latina es tener acceso a Internet a través de celulares. Esa es la manera en que las personas están comunicando. Pero lo que sí no tenemos en América Latina de manera plena es inclusión financiera. Las personas usan celulares, usan Internet, usan redes sociales, pero no tienen cuentas bancarias formales. Y eso es lo que las plataformas de economía digital y su, digamos, encarnación más vanguardista, que son los criptoactivos, prometen a la región. Un país exportador de remesas, por ejemplo, como Panamá, que tiene una gran parte de la diáspora venezolana, pues los venezolanos tienen que buscar las maneras de enviar dinero a su familia desde Panamá. Y no lo pueden hacer, lamentablemente, por rieles normales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y acá el diputado Gabriel Silva, que tuvo la valentía de proponer este proyecto, podrá explicar, es que tenemos que ser compatible a estas personas que ya utilizan celulares con la economía digital, la parte de pagos, la parte donde el Internet permite que las personas, además de mandar mensajes, se manden valor. Ahora, Gabriel, antes de que complementes la respuesta, déjame incluir el tema del riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, del Bitcoin valiendo más de 69 mil, hace unos días valiendo menos de 32 mil dólares. Aquí hay un riesgo. Entonces, para complementar esta respuesta en ese día a día y su uso, ¿qué dirías? Sí, por supuesto. Y gracias nuevamente por la invitación. Primero, para complementar lo que mencionó Felipe, lastimosamente en Panamá estamos viendo un fenómeno de que más del 50% de la población no tiene inclusión financiera, no está bancarizada. Es decir, alrededor del 55% de la población no tiene una cuenta de banco o no tiene una cuenta de ahorro. Esto es por debajo del promedio de la región de América Latina y muy por debajo del promedio del mundo. Y yo creo que este proyecto de ley, uno de sus virtudes, uno de sus avances y beneficios para el ciudadano de pie es justamente eso, poder participar en la economía del siglo XXI, poder vender sus productos y servicios por medio de redes sociales, página web y que se les pueda pagar por medio del celular utilizando sus diferentes criptomonedas, criptoactivos y billeteras digitales. Por supuesto que como cualquier otro activo de valor hay riesgos. Inclusive hemos visto en los últimos días que la bolsa de valores, Nasdaq, S&P 500 y muchas otras acciones han caído bastante. Y lo mismo ha pasado en algunas criptomonedas a nivel internacional. Sin embargo, cuando vemos la gráfica a nivel de cinco años, vemos que inclusive las criptomonedas han estado subiendo muchísimo de valor. Y yo creo y soy de la opinión de que van a continuar incrementando su valor por el potencial que tienen. Este proyecto también es fundamental para Panamá no solo por la parte de inclusión financiera, sino que también vemos esta oportunidad como una alternativa importante en este momento de pandemia para traer inversión a Panamá. Que vengan a Panamá esas empresas, esos emprendedores, esos exchanges de criptoactivos, que pongan aquí en Panamá sus oficinas para la región, así como ya grandes multinacionales lo han hecho en cuanto a bienes de consumo, tecnología, logística, que vengan acá en Panamá y puedan crear empleos para los panameños en un momento particularmente para la economía. Es beneficio ganar-ganar para el país. Yo sí les voy a decir dos cosas. Primero que se nota que ustedes son los que impulsaron el proyecto porque escucho asuntos positivos. Pero cuando hablamos de inclusión financiera, una cosa que es indispensable, porque si no es un talón de Aquiles, es la educación financiera. Y hasta ahora ustedes no me han dicho cómo le van a decir a la población, cuidado, porque esto es masificar el uso como opción de criptodivisas. Y hasta ahora no he escuchado algo que en el día a día una persona que no sabe usar una criptodivisa, pues no ponga en riesgo su dinero, aun cuando es un concepto general decir que en todas estas cosas hay riesgos. ¿Quién me contesta? Claro que sí, Gabriela. Es una súper pregunta. Y ahí te agrego también el tema de los riesgos, otros riesgos, además del tema de falta de educación, como los riesgos de lavado de dinero y mal uso de estas tecnologías. La gafa que tiene Panamá en este momento en su lista gris, no por estos temas, ni por temas financieros, sino principalmente por temas no financieros, y ojalá que salga el país muy pronto, de esta lista. Ha emitido recomendaciones para mitigar los riesgos de estas tecnologías. Y esas recomendaciones implican darle claridad al mercado, indicar qué es la naturaleza jurídica de estos criptoactivos, regular las plataformas que permitan ese tipo de intercambio. Y en este momento eso no se está haciendo. Entonces, si bien obviamente estamos emocionados del potencial positivo de este proyecto de inclusión y pagar una gran deuda que Panamá tiene, que ha sido un gran centro financiero, pero que no ha podido servir de manera plena a su propia población, pero también es una oportunidad para poder cumplir con recomendaciones y con principios que se han ido adoptando de mitigar el riesgo de lavado de dinero. Además, al tener estas plataformas reguladas, los reguladores podrían incluir en las estrategias nacionales de inclusión financiera, en los currículums de escuelas, así como lo hacen con otros productos financieros regulados, los riesgos que existen al momento de comprar, vender criptomonedas, de usar billeteras digitales, de usar plataformas de crowdfunding y en general meterse a la economía digital. Entonces, el punto es darle certeza. No estamos proponiendo una adopción radical de esto. La adopción, de hecho, ya se está dando más rápido que el mismo Internet. Es impresionante. El año pasado fue un crecimiento de 880 por ciento en adopción de criptoactivos a nivel global. Sin embargo, lo que debemos hacer es darle claridad, darle claridad a las personas, darle claridad a los emprendedores, darle claridad a los reguladores de cómo mitigar esos riesgos y no hacerlo y dejar, suponer que somos un avestruz y nada va a pasar, es un error. Y es un error del que especialmente Panamá debería aprender. Gabriel, pues yo preguntaría también, hasta ahora el presidente no ha firmado esta ley, esto que ya todavía es una iniciativa aprobada, sí. ¿Cuál es el plazo y cómo ha recibido el propio presidente esta propuesta? Sí, nosotros presentamos esta iniciativa alrededor de hace como 10 meses. Ya tuvimos los tres primeros, los tres debates en la Asamblea Nacional. Se hicieron consultas, se hizo una subcomisión. Es decir, fue un proyecto bastante consultado, tanto con instituciones públicas, como inversionistas, como emprendedores, como la comunidad en general. Nosotros creemos que es importantísimo para Panamá, especialmente en este proyecto de ley, que se convierta en la República. El presidente lo firme porque representa beneficios económicos importantísimos para el país. Si bien este no ha sido un eje fundamental de este gobierno del presidente Cortizo, el tema de innovación y tecnología, creemos en su buena voluntad, en la voluntad de sus asesores con quienes hemos conversado, de que consideran que este es un tema importante y esperamos que lo firmen lo antes posible. Panamá no se puede quedar atrás en innovación tecnológica, innovación financiera. Históricamente hemos sido un país que ha servido al mundo en logística, en servicios financieros, de banca, ilegal. Y yo creo que es un momento fundamental que comencemos a apostarle mucho más a la innovación tecnológica financiera y está en las manos del presidente Cortizo tomar esa firme decisión. Por último, Felipe, ¿por qué no la ha firmado en tu opinión? Para cerrar, ¿por qué no la ha firmado y ya está todo listo para que esto se articule en la práctica bien? Bueno, esto no es un cambio menor. El presidente, según la Constitución, tiene un plazo de 30 días hábiles, que todavía falta ese plazo, vence en un poco más de un mes. Así que seguramente están haciendo todas las consultas del caso y el análisis de un proyecto que sí es un proyecto importante, un proyecto que cambia algunas cosas fundamentales del sistema financiero panameño. Sin embargo, sería especular decirte que no lo ha firmado hasta el momento, el plazo sigue ahí vigente, pero yo creo que algo que sí todas las fuerzas políticas en Panamá tienen en común es esa vocación de servicio al resto del mundo. Y esperaría yo, como panameño de nueva generación, que quiere vivir en un país de primer mundo, con plena inclusión financiera, con acceso a servicios financieros modernos, que hagamos esto bien. Y pues sí, luego vendrá todo un reto de implementación, de regulación y de fortalecimiento de muchísimas dependencias públicas que tendrán que aprender sobre el tema y tendrán que regular de manera secundaria y de manera reglamentaria algunos de estos servicios. Ese será el siguiente paso, pero pues debemos ir paso a paso. No, claro. Muy importante el punto que haces. No solamente se enseñale a la gente la educación en relación con las criptodivisas, incluye a las propias autoridades. Me imagino que a quienes tuvieran ustedes también que convencer, evangelizar dentro del Parlamento. Gracias por la oportunidad de entender este esfuerzo que ustedes han encabezado, Felipe Echandi, director externo de la Superintendencia de Bancos de Panamá y al diputado Gabriel Silva. Gracias. Buenas tardes. Gracias.